El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Lunes, mayo 20 El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama, no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron, no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas, mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo, y les recordará lo que les he dicho. Juan 14, versículos 21 al 26 San Juan Diego Radio, el mensajero de María.